Te voy a presentar a las hormigas que están deseando salir. Branca y Barranca están aquí. Le cantaré yo, yo le canto prima a mi hormiguita, que tengo la obligación. ¡Vamos! 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 ¡Pues por supuesto! Oye, ¿sabes una cosa, cigala? Que nunca nos has contado por qué te llaman cigala. ¿Es porque eres duro por fuera y blandito por dentro? ¿Qué va, tío? Era porque me movía más que los precios. Bueno, Diego, te hemos preparado hoy una sección para dar el cante que se llama... ¡Doblando voy y doblando vengo! ¡Doblando vengo! Hay que doblar, hay que doblar. Bueno, el juego es así. Os ponemos una imagen de un animal, primero lo hará Barrancas, ¿vale? Sí, así demuestra. Os ponemos una imagen y después tenéis que doblarlo como vosotros creáis conveniente. Cantando, haciendo ruido, como sea. Vamos con el primero que lo va a hacer Barrancas, ¿vale? Barrancas hace el primero para que nos hagamos a la idea. Primero vemos el vídeo. Vale, aquí hay una foca, ¿vale? Mira qué ruido más raro hace la foca, ¿eh? Guau, vaya ruido. Vale, pues ahora... Ahora va a doblar. Ahora lo doblamos, lo voy a doblar, yo, va. Venga, tíalo. Dale ahí. Una cosa. ¡Muy bien! ¡Muy bien, mía, que así me da algo! Ahora me toca a mí. Ahora, Pablo. ¿Está loco? ¿Por qué? ¿Te ha gustado? ¿Por qué? ¿Te ha gustado? Ahora le toca a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Pablo, para ti hemos elegido el perro que dice agua, que nos encanta este perro. Mira, dice agua. Agua, 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 agua. Vale, vale, tengo una idea, tengo una idea. Agua. Tengo una idea. Agua. Vale. Agua. Tírale. Mira, Pablo. Tres, dos, uno. ¡Atrás! 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 Buenísimo. Muy bien, Pablo. Lo has hecho muy bien. Bien, bien. Tígala. Tígala. Pati, hemos elegido... Pati, hemos elegido... ¡Cala, cala, cala, cala! ¡Cala, cala, cala! Pati, hemos elegido un niño, un bebé. Oye, yo creo que para que tú cantes como un flamenco por encima, a ver si te gusta. Mira, mira el vídeo primero. Lo harás. Lo harás. ¡Atrás! Mira, a ver. La verdad es que un niño japonés llorando es igual que un cantador de flamenco. O sea, tiene un aire. La verdad que se parece cuando estás en el tablao de Shinjuku. Bueno, pues vamos a ver. ¿Vale? Atención. A ver que te sale. Tres, dos, uno. ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Levántate conmigo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Gracias!